3, 2, 1, vamos a ver, vamos a ver, no, 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 quizás, uy, a los dos, pero le pega, pero le pega, yo te invoco, por favor, ¿qué vas a hacer? Devuélveme a mi video, ay, si es mi video, intelligence que yo no había visto las esferas, ZX y creo que nadie las había visto señor que hermoso, que hermoso estar vivo para ver al doctor Rizet para asustarlo, pero no dejar a Dejarando con vida regla número uno, tu nunca dejas a Dejarando con vida porque Dejarando va a hacerte eso, acabártelo con un pico full y de uno para Dejarando, damas y caballeros tu lado del juego que nos están presentando tal vez, tal vez, yo estoy de acuerdo no es la mejor ecución de la partida, pero sentimos esa pasión el ganador de Dejarando y de Mikey Zom va a ir contra Yato y también la vamos a poner en stream entonces tenemos muy buenos juegos en stream y sobre todo, Dittruman está con el maletín de lado en el banco listo para retar al campeón y pues arrancamos de los campeonatos el legendario que buena defensa y lo abre como cacahuate gran piñado y lo abre como cacahuate gran piñado y lo abre como cacahuate gran piñado y levanta el 5H pero fue una buena trager para ser Invincible pero Dittruman siempre nos apoyó a la vez como, es aquí, es aquí y también, bueno en Pretz Trigger para usar el blind wow que fue un buen round esto ha sido muy bien vamos a ver cómo va ooo, ok, la siguiente cross pero parece que es un double como si es las abejas y el perrito ya viene la perrito ya, ya, ya como te dice tu abuela Let's not freeze that dog ain't gonna bite Perry, is that you, yes, my boy welcome welcome at GARN in the Rain, boy Welcome médico, bienvenido we recommend this Marvelous mum now exper?". 2 3 4 4 4 4 5 5 6 7 8 8 8 9 9 10 11 11 11 10 11 12 12 14 15 15 15 15 15 16 16 15 16 16 17 17 18 19 en un torneo de Digimon, no rifando, jugando, jugando, por si, no es una rifa, sube a su Floodgate, ok, gana una memoria por Henry, y que decidirá ahora, DigiVolf doble, doble tronadera, suspende Willis para ganar memoria, muy bien de parte, limpiando el campo con ese Rapidmon, un Rapidmon muy bueno, ya tenía dos Tamers seteados, entonces fue muy buena parte de Chayanne, sacó el torero que tenía adentro, entonces llevamos mejor, con algo, y ese combo a Metal Kabute de Limón Ace, uy, hasta me asusté, fue como decir Mufasa wey, temblé, Mufasa, mejor digo Operto wey, tembló wey, ok, Operto, otra vez, otra vez, otra vez, pinta, pinta hondureña, me gusta, y declara, declara el doble check, declara el doble check, uno, dos, y empata Chayanne, Chayanne empata el juego, con ese Rocket.